Buenas amigas y amigas del grande premio, vaya domingo de carrera hemos tenido con el gran premio de Sao Paulo y es que el circuito Interragos no ha decepcionado y nos ha protagonizado una carrera llena de disputas, llena de adelantamientos, polémicas, incidentes un poquito de todo que nos ha dejado seguramente una de las mejores carreras de las últimas semanas La carrera en sí ha sido muy polémica, muy movimentada, pero a la vez ha tenido un gran protagonista y ese ha sido George Russell, el piloto inglés ha conseguido la deseada primera victoria en la Fórmula 1 regalando además también el primer triunfo de la temporada a Mercedes Además, gracias a la segunda posición de Lewis Hamilton han podido cerrar un doblete que pone fin a todos esos meses de problemas, de rompecabezas, de un coche problemático y que por fin han podido llevar a lo alto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton también ha sido protagonista, por otro lado, durante esta carrera en Interlagos y es que hemos podido revivir un poco de lo que fue 2021 Lewis Hamilton defendía posición de Max Verstappen y ambos se chocaron de nuevo en una polémica maniobra en la que Verstappen acabó siendo sancionado con 5 segundos y que el piloto holandés tuvo que entrar a boxes y caer en la clasificación mientras que Hamilton cayó a la novena posición y tuvo que remontar desde entonces hasta esa segunda posición final Más allá de eso, también tuvimos podio español con Carlos Sainz que hizo una gran carrera con algún que otro problema en la parte inicial pero que finalmente pudo aprovechar un coche de seguridad de Lando Norris para aprovechar en colocar neumáticos blandos en la parte final adelantar a Checo Pérez y cerrar un podio más en esta temporada Otro de los grandes protagonistas del día fue Fernando Alonso que saliendo desde el final de la parrilla después de todos esos problemas en la carrera sprint pudo remontar, pudo aprovechar también ese safety car para colocar neumáticos blandos en la parte final adelantar a Checo Pérez e incluso poner en riesgo la cuarta posición de Leclerc haciendo una parte final fenomenal y cerrando una de las mejores actuaciones del año para el piloto asturiano Más allá de eso, también tuvimos pique polémica entre compañeros de equipo en repos y es que en la parte final del gran premio Verstappen lo logró alcanzar a Pérez, adelantarlo pero al no poder adelantar a Alonso o a Leclerc recibió órdenes de equipo para que dejara pasar a Checo Pérez en pro de esa lucha por el subcampeonato que tiene el piloto mexicano con Leclerc a lo que el holandés desobedeció las órdenes de equipo no hizo caso, mantuvo la posición y generó una polémica que de bien seguro va a traer mucha cola en los próximos días Así pues pone punto y final este apasionante gran premio de Brasil y la Formula 1 pone rumbo a la última semana de gran premio ya que el próximo fin de semana tendremos el gran premio de Abu Dhabi para poner punto y final a esta temporada 2022 ahí pues el campeonato estará ya asegurado tanto el de pilotos como el de constructores pero tenemos lucha por el subcampeonato con Pérez y Leclerc que llegan empatados a puntos y con Mercedes y Ferrari en constructores con un Mercedes que aún podría incluso llegar a ser subcampeón del mundo ¿Y a vosotros qué os ha parecido este gran premio de Brasil? Dejad un comentario y lo leemos ¡Gracias! ¡Gracias!